¿Cómo micrófonar el bombo? Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, acá un videito muy corto para el canal respondiendo a una pregunta que me hacen mucho y que ahora es una buena oportunidad para responder ¿Cómo micrófonar el bombo? Yo digo lo que yo uso habitualmente y es un micro en este caso un 112 podría ser un Beta 52 un Audix D6 u otras marcas pero este tipo de micrófonos que es para kick para bombos de batería lo pongo cerca para agarrar el cuerpo y la pegada del instrumento y después, bueno, aéreos o uno solo o dos en este caso, como estoy grabando estoy aprovechando que estoy en el estudio y grabamos con Marta Gómez un disco muy lindo para canciones infantiles con ritmos folclóricos instrumentos de todo tipo UDUES y bueno, se me ocurrió que era un buen momento para mostrarles un poquito así esto que es hoy mismo me lo preguntaron a la mañana un amigo oye, ¿y para el bombo qué me recomendarías? bueno, alguna vez ya lo he hecho este video ya he explicado esto pero bueno no viene de más no está de más recordarlo un poco y mostrarles en este caso en este caso de la sesión ha sido con esto todo el tiempo y cuando he grabado instrumentos de percusión varios los he ido cambiando y así hemos hecho una sesión muy rápida grabando de todo y casi siempre como instrumento principal el bombo incluso en ritmos que no son de bombos originarios así que bueno espero que les sirva es un pequeño video un pequeño aporte nada más pero bueno es para lo que me dio tiempo esta semana hola hola